bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor jose manuel sierra muy buenos días queridos hermanos y amigos bienvenidos un día más al devocional de hoy en el capítulo 18 del libro del profeta jeremías encontramos las siguientes palabras levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras descendía la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que la sía se echó a perder en su mano y volvió hizo otra vasija y también pudo digamos mejorarla entonces la palabra del señor vino a mí diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de israel y aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de israel el oficio de alfarero es un oficio muy bonito pero que ya está digamos prácticamente extinguido muy pocas son las personas cada vez menos las que se dedican a ser alfareros sabemos que otras formas de trabajar se han impuesto verdad pero en aquellos tiempos los alfareros eran muy importantes las vasijas los vasos los platos y tantas y tantas cosas que se utilizaban a diario eran necesaria era necesario el oficio del alfarero y es allí donde el señor le dice al profeta jeremías que así como se puede llegar a estropear o a darle la forma que quiera el alfarero al barro así debería de ser la casa de israel en las manos del señor nosotros también deberíamos de dejarnos tratar y moldear por nuestro dios que él le dé a nuestra vida la forma que quiera a veces me llama la atención la cantidad de instrucciones y de consejos y de palabras que algunos creyentes utilizan en sus oraciones cuando se dirigen al señor como si el señor no supiera lo que nos conviene y lo que no nos conviene como si el señor no supiera lo que tiene que hacer recuerdo hace muchos años que leí un libro donde un pastor le decía a las personas que en el caso de que estuvieran orando digamos por una bicicleta le tenían que decir al señor el color el tamaño la marca el modelo y me parece algo tan ridículo cuando nosotros creemos que tenemos que decirle al señor cómo tienen que ser las cosas que él nos tiene que dar es que acaso no podemos equivocarnos cuando le damos tantas tantas instrucciones al señor es que creemos que nuestro orgullo es tan tan fuerte que nos ciega y nos nubla la mente y opaca nuestra fe creemos que todo lo que le pedimos al señor es correcto no deberíamos más bien decir señor que se haga tu voluntad dame lo que tú quieras y como tú quieras y si no me quieres dar lo que te estoy pidiendo pues también me gozaré y daré gloria a dios porque yo sé que mi dios es bueno y todo lo que él me dé siempre va a ser bueno para mi vida ya digo no necesitamos darle tantas instrucciones al señor y tantos consejos no nos olvidemos de que nosotros nos podemos equivocar prueba de ello es que nos hemos equivocado muchas veces y gracias también debemos de darle al señor que no nos ha concedido todo lo que le hemos pedido a lo largo de nuestra vida hay cosas que el señor no nos ha concedido y ahora le damos gracias por no habernos respondido aquella oración y en el caso de que estemos orando pidiendo al señor por algo que es de su voluntad pero que todavía no lo hemos recibido no nos desesperemos vamos a regocijarnos vamos a gozarnos en el tiempo de espera y cuando llegue el momento oportuno según la voluntad del señor lo recibiremos pero no vamos a entrar en preocupaciones en amarguras en nerviosismo porque el señor conoce los tiempos y sabe cómo cuándo y dónde darnos lo que necesitamos por otra parte también tenemos que aprendernos solamente a gozarnos en la espera sino a descansar en dios cuántas veces les he mencionado ese precioso salmo que dice encomienda al señor tu camino confía en él y él hará él sabe que necesitas de un puesto de trabajo él sabe que estás orando por sanidad él sabe todas y cada una de las peticiones que cada día elevas a él deja que el señor se encargue de resolver y de solucionar tus problemas no intentes permíteme la expresión echarle una manita a dios porque lo puedes echar a perder hay muchos ejemplos en la biblia de personas que intentaron echarle una manita a dios y al final cometieron graves equivocaciones te acuerdas cuando el señor le había prometido a su siervo abraham que sería padre que sara quedaría embarazada y pasó el tiempo y parece que la promesa no se cumplía al final mantuvo una relación incorrecta si totalmente incorrecta fuera del lugar con su sierva agar le nació un hijo y al final que sucedió tanto la sierva como ese hijo tuvieron que ser expulsados del hogar porque esa no era la forma el fin no justifica nunca los medios el señor le había prometido un hijo con su legítima esposa y no con agar la sierva egipcia así es que es hora de que aprendamos y nos demos cuenta de que cuando le pedimos algo al señor tenemos que aprender a esperar y repito que tus oraciones no sean instrucciones que le tienes que dar a tu dios como si tu señor tu señor no supiera lo que te conviene y cómo darte la respuesta a tu petición él sabe cómo hacer las cosas él sabe cómo traer esa esa respuesta a tu vida él sabe cómo abrir esa puerta cómo ablandar ese corazón cómo transformar esa circunstancia cómo convertir esa tragedia en una bendición él sabe perfectamente hacer las cosas el primer capítulo de la biblia no se nos presenta y nos habla de un dios poderoso de un dios creador de un dios que le da forma y órdenes a lo creado nosotros tendríamos que ser exactamente igual como el barro en sus manos vamos a dejar que él nos molde que él les dé la forma a nuestro ministerio y a nuestras vidas como él quiera y no como a nosotros nos gustaría hay incluso personas que eligen quiero tener este este y este don pero este no me interesa este no lo quiero quién somos nosotros para decirle a nuestro dios cómo tiene que hacer las cosas lamentablemente hay muchos incluso que predican desde los púlpitos y le dan instrucciones a dios y le enseñan a la gente formas incorrectas de orar cuando nuestra forma debería ser no se haga mi voluntad sino la tuya hace unos días estaba en el jardín de hexemaní y le decía a los hermanos que allí fue donde el señor jesucristo renunció a su voluntad se acuerdan cuando él allí quebrantado delante del padre como cordero que está a punto de ir a la muerte a la cruz ocupando nuestro lugar dice no se haga mi voluntad sino la tuya verdad renunció a su voluntad hagamos nosotros lo mismo y acatemos 100% la voluntad de dios que dicho sea de paso y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones es agradable santa perfecta es lo mejor que nos puede ocurrir en nuestra vida cumplir con la voluntad de dios así que vamos a dejar de pelear vamos a dejar de luchar y como niños caprichosos siempre pidiendo y pidiendo lo mismo al señor y si no me lo da parece que nos enfadamos vamos a dejar todo en las manos del señor no vamos a enfadarnos con dios si no responde a nuestra oración por algo no habrá respondido el señor sabe cómo hacer las cosas si pediste por ese hijo y se lo llevó el señor gloria a dios no sigas más tiempo peleado con dios porque no vas a sacar absolutamente nada si el señor te ha dado ya lo que te ha lo que le has pedido gózate aprende a gozarte con lo que dios te ha dado y también con lo que dios probablemente a lo mejor nunca te dé sea como sea seamos como el barro en las manos del alfarero seamos mansos a la hora de dejarnos tratar por él y confiemos en él que él tiene lo mejor para nuestras vidas oramos mis queridos hermanos bendito padre celestial gracias porque podemos empezar un nuevo día contigo gracias porque a través de este pasaje de tu palabra tú le hablaste a tu siervo jeremías y a nosotros también nos estás hablando te ruego señor que nos des la calma la tranquilidad la fe la confianza de saber que todo está en tus manos y de que tú estás obrando y a su debido tiempo tú nos darás lo que crees conveniente darnos ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos tu cuidado tu protección tu dirección como siempre y por supuesto señor a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de jesús amén y amén pues mis queridos hermanos a reflexionar hoy en el capítulo 18 del libro del profeta jeremías qué lecciones podemos aprender de este pasaje en qué hemos fallado qué podemos mejorar cuáles son las cosas que puedo aplicar a mi vida de este pasaje que recién acabo de leer reflexionemos a lo largo del día sobre este pasaje y estoy seguro que le sacaremos mucha sustancia muchas bendiciones que nos vendrán muy bien a todos y a cada uno de nosotros dios les bendiga mis queridos hermanos seguimos en contacto y orando por supuesto los unos por nosotros gracias a todos los que lo hacen y a todos los que también apoyan este ministerio para que sigamos adelante difundiendo cada día la palabra de nuestro dios dios les bendiga mis queridos hermanos